Como ya sabemos, el ciento y piquismo es una patología que produce que los pacientes vean un mayor valor cuando le mostramos un billete de 100 pesos. Estamos trabajando en técnicas de observación grupal. La tenés nueva, ¿no la usás? Sí, la cuido como oro. ¿A vos qué te mostraron? Sí, también el de restaurante, 20% de descuento, el billete, que parece una joda. Sí. A ver, doctor, ¿ahora de cuánto lo ve usted? Vos también podés contagiarte de ciento y piquismo y hacer que tus billetes valgan más. Asociate ya al Club Los Andes Paz y disfruta de un mundo de beneficios.